El amor que se separa parece martirio y dolor El vampa de los volatos yo vi crecando la emoción Yo crece mi gravidad y la canta no por allá de mí El bolso que da lo triste grabado dentro de mí No te distrae mi gravidad porque mi tierra es libre Encontras a la desliza mi vida terrible y canta El bolso que da lo tumbado por dueño de aquel que va a estar Se pierden en la distancia y hoy solo me va a volver No da la vaina de ver, no de nuevo las quiero gustar Añápido para los que te alegro ayudaba a pisar Yo como beso señal no hay nada ni me lo puede olvidar Amorcito que se deja para otra mejor opusión También le dejo en mi casa el santuario de mi corazón Para que en torne vida la yo vuelva con nueva ilusión Tengo una herida en el pecho que dura como de calor Y se me hace cercar y se me está para el corazón Voy a que tal vez se cobre la vida de mi antigua pasión En pampa de los guanacos lo vine dejando una flor Amor que se separa parece martirio y dolor En pampa de los guanacos lo vine dejando una flor Con la banda de negro de negro la quiero gustar Añápido para los que te alegro ayudaba a pisar Yo como beso señal no hay nada ni me lo puede olvidar Gatito, venito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!